por cuenta agua todo el mundo pendiente ha ido a mi sube actualidad pero no pelees con la género pero aquí está allá atrás carla michel de coago un saludito a carla michel saludito a carla michel de parte del juego de parte mía también pero pero suban actualidad pero usted no quiere pelear vamos a pelear suena la campana rápidamente arriba está carlito está todo mi diablo pelayo vázquez señoras y señores la cosa caliente ya muy en breve también en acción noriega el cocotón con just perfect información valiosa y anoche en calle carlos la cosa estaba caliente bueno y en este programa lo que todo espera la lucha entre mí de rey de y rey no sale y el invader número uno escenificada ahí no le quiero quitar mérito a todos los encuentros que hubieron brother pero el encuentro de rey gonzález con el invader para mí un clásico el encuentro de encuentro se dieron con todo rey gonzález usó su artimaña el invader dio su experiencia pero estén pendientes aquí en zona caliente para que vean ese encuentro donde estos dos caballeros el invader el hombre que enseñó a rey gonzález el hombre que le enseñó a dar jaque mate el traidor más grande que se encuentra al traicionero la rata de rey gonzález como que todas de traicioneros y el traicionero no es nada más y nada menos que el despiadado invader número uno el hombre que vendió todo para unirse a sabio vega el hombre que abrió los ojos el hombre que se da cuenta que sabio vega la hora de frente sabio le habla mirando de los ojos le dice la verdad no como los fanáticos no como tú que eres bastante hipócrita que hablas por la espalda tiene las cosas de frente cuando lo vea pero ahora sí parece que va a comenzar este encuentro estudiándose ambos luchadores comienza a abrir comienza carlito el cantado fuertemente que nos tiene que empezar tremendo julio y como solamente nos tiene los de la iw a ver cómo se levanta se lo lleva con ese candado la tijerilla se zafa carlito rápidamente otro candado lo está preparando ahí lo tiene blitz lo lanza contra la escuela de la espera lo esquiva carlito tiene de nuevo lo tiene en peso no se deja se voltea la patada se le está invirtiendo lo tiene relevo no relevo hacemos la pared y viento esquiva la patada lucha peligrosa brother entra ahora rápidamente todo mi diablo se va a huir pero no dejó el relevo cuando llegó todo mi diablo huyó blitz en estos momentos pero mira estamos viendo ahí un pensativo rey gonzález un hombre que sabe que se va a enfrentar al líder número uno sabe que se enfrenta a su mentor rey gonzález sabe que lo que le espera no es que allí llamó bueno tremenda la lucha que vamos a ver pero ese más adelante ahora estamos viendo el reto de julio completo los mejores de puerto rico están aquí en la ida y están demostrando el talento y el potencial que puede dar en este encuentro pero blitz se fuera fuera del cuadrilátero tan pronto todo mi diablo tomó el relevo blitz salió corriendo las cosas calientes carlos recuerdan a ti que te gusta con el bueno cuando vayas al área oeste vete al balcón de adixon especialidad en toda clase de carne marí como pongo ensalada de la costa todo lo que quiera en la carretera 3 11 kilómetro 3.7 en conde ávila comunícate allá con yo y con carlos al 2 5 4 12 48 2 5 4 12 48 el saludo para ya todos en el balcón de dixon bueno el relevo nuevamente y es para magnífico el cristo mi diablo en estos momentos quiere enfrentarse a mil lo invita a entrar pero blitz se le esconde y no quiere darle la cara a blitz de san juan qué le pasa todo mi diablo que me con magnífico en el cristo ya tiene que hacer con blitz que lo deje tranquilo bueno comienza este encuentro lo que sucede es que la riña grande la tiene con blitz en estos momentos y el árbitro de este encuentro lo es el año vasque el hombre que quita lo viste bien las camisas allá del servicio garmin 20 camisas por 99 chavos acento siempre con tus comentarios oye hablando de pedallos pedallos y un tremendo encuentro también el juicio final todo el mundo contento con la lucha y que no se vio en esa lucha el hombre es económico se lleva a ti para comer lo que le compras es un caldito de pescado en el panadillo y ya está lleva el balcón de dixon bueno ahí va y ahí como es bueno ahí como es bueno seguimos con la acción mira como magnífico el cristo depende ahí habite san juan está buscando la parte ofensiva pero viste se acuerde con su astucia sorprende nuevamente a magnífico el alicate de blitz ahí rápidamente mira como lo invierte lo lanza contra la escuela la espera viene tome de nuevo se lo lleva con la plancha aérea lo prepara una dos no se deja magnífico sin gris se incorpora lo tiene tome y rodillas en el abdomen sólido aplicado relevo entra ahora mira como entra blitz se da cuenta y se le va a correr oye pero mira qué fácil le dio el relevo cuando pensaba que viste san juan estaba acabado lo tenía y servido en bandeja de plata y ahí rápido atacando pero viste san juan con su astucia y con su habilidad se levanta y mira como corre blitz y oye y la cosa sigue caliente para que te lo goce sabio vega sigue concursando recuerda tienes que votar por sabio vega el hombre que va a ganar urgo perdóname mamita perdóname todo lo que sea pero sabio vega excepción travolta de puerto rico sabio vega dando de que hablar en todo puerto rico así como en la lucha libre ha hecho el junte con el invader y tratando de que hablar en todo puerto rico las estrellas bailan estar con sabio vega eso es correcto brother 130 mil votos rompió récord el hombre si se postula para gobernador gana papá ahí sí que yo te digo que las cosas se interesan era como rápidamente está carlito el muchacho de maricao y veía una finca bendito y ve con la yegua y está bueno el pachito ya se fue mejor vida por culpa de tu millón pero seguimos con la acción que estamos viendo blitz ahora que el cuadrilátero blitz ahí ahora con carlitos como se enfrenta vamos a ver si cuando entreviste esa juan el chico que vio la luz marcado el chico que vio la marcado para llegar allá el vive cuando tú coges ahí donde están las torres está ese ponte allá adentro están los los bonos la culé de la casa madre allá él tiene una hachecita muy bien hachecita y bebe del agua del río sigue con tus comentarios despectivos cualquier día te vas a llevar una sorpresa mira cómo agarran a mí de san juan pero mira han fallado yo también afuera magnífico en crisis vamos a ver mira lo que tú estás hablando mira este carrito vamos a ver que tiene en mente ese es el talento aquí el leído un gualo tira corriendo mira no se tiró la movida peligrosa busca la cuerda rápidamente lo incorpora todo mi diablo diantre cayó mal cayó mal oye el golpe fue fallido se reparó con la el agua del año de la pasada que cayó y mira una movida peligrosa se le fue el mundo a carlito son extremos peligrosísima la acción pero también conectó el golpe y en la afuera mira blitomo corre no quiere enfrentarse a Mr. San Juan todo mi llamo error que comete mira pelayo vas que lo distrae y el marronazo en la espalda que la aplica ahí magnificent Chris y ahora mira como tienen ahí a carlito brother lo quiere ahorcar tremenda demostración la que están dando estos cuatro giro el completo que tiene la IWA Mr. San Juan todo mi diablo quiere desquitarse de blitz toda la que le ha hecho carlito el magnificent Chris que también no se queda atrás magnificent Chris ha hecho daño lo ha metido hasta dentro de una jaula y como quiera hacer el hotel lo tienen aquí en este encuentro carlito es muerto en toda la riña este Mr. San Juan todo mi diablo blitz magnificent Chris estamos viendo este encuentro que se sustituyó deslaces en juicio final 6 oye que quebradora de espalda la aplicó ahí magnificent Chris a carlito el muchacho de maricado que se alimenta con vianda con llame bacalao y autilla la patada en la cabeza brother se la activaron ahí los piojos se levanta el ataque derechazo otro derechazo lo está preparando ahora lo mire lo lanza contra la escuerta la espera una no se lo lleva paquete no se lo lleva se lo llevó lo que podía ser una catapulta lo sorprende carlito con su agilidad pero mira la malicia que tiene el blitz ahí el rey de la montaña interrumpe el control y ataca fuertemente para castigar al nuevo astróbata de puerto rico es sensacional carlito oye el impacto sólido ahí pero mira la pelea que le están dando a carlito brother le están dando de arroz y de masa tanto glitz tanto magnificent Chris están dando el máximo pelayo vasque le dice que tiene que soltarlo pero por qué si hubo relevo hubo relevo estos muchachos dando tremenda este sitio no sé que de lucha tú estás viendo ellos no dieron ningún relevo lo que están es atacando a diestra y siniestra pero vean acá verdad que el lito está en el piso le dio relevo Axel se están atacando fuertemente están haciendo cosas ilegales como sólo ellos la saben hacer mira Pelayo lo dice que lo vio, que vio el relevo dando fuertemente lo que vio son las trampas que están haciendo preparan a carlito ahí lo tienen en bandeja de plata para servirlo y atacarlo fuertemente mira como blitz firmemente ataca la anatomía de carlito en mala condición ahí lo está preparando mira como quedó en la cuerda es el momento que tiene que aprovechar ahora blitz homie diablo entra la aguanta pelayo vasque entra ahora McGriffen sin cruz luego del relevo y mira lo está aguantando y eso duele rodillazo que le aplica sólido bueno yo no sé que relevo tú estás hablando están atacando entran ilegalmente ellos lo que quieren es destruir ellos también son parte de la guerra declarada por sabio vega y el invader vamos a una pausa y regresamos de zona caliente el sensacional carlitos el nuevo campeón junior completo mira como lo mide la bandera en todo lo alto lo prepara tremenda suplex que le aplica ahí magnificent grace bueno el nuevo campeón mundial junior completo se corrompó en la lucha x el trabaja parte de juicio final dando la acción tremenda y mira como blitz ataca fuertemente en tanto siempre debo para atacar y castigar despianadamente a carlitos joven maria eso duele papá eso duele le han dado ahí el impacto sólido a carlitos en mala condición pelayo pendiente y como siempre mira la tiene en contra de blitz y en contra de magnificent grace no la tiene en contra de nadie Axel está haciendo justicia como siempre lo ha hecho este pelayo váquez impartiendo la ley en el cuadinátero pero mira como ellos se las ingenian para atacar fuertemente y hacer trampas en todo el tiempo ahí está en mala condición es el muchacho carlitos el nuevo campeón junior completo anoche en calle y la cosa caliente carlos se dieron con todo esta tarde continúa la acción en Macao así que pendientes todas las personas la ídolo va dando de qué hablar tienes que estar ahí tienes que estar presente y tienes que respaldar la número uno la que te brinda el mejor show de entretenimiento que no es la ídolo va bueno y yo Blue A dejándose sentir en todo Puerto Rico en toda Latinoamérica hoy vimos a un pensativo Rey González que más adelante se enfrenta al despiadado el invader número uno que podrá pasar que más daño puede hacer el invader número uno en par de semanas ha dado el puño al corazón a todo el mundo carlitos buscando el relevo y Viste San Juan no se encuentra era está se descuidó se fue detrás de Blitz Tommy Diablo y trata ahí de irse pero no lo deja Pelayo Vázquez en malas condiciones ahora el candado aplicado de parte de Blitz contra el sensacional carlitos atacando fuertemente apretando el cuello ahí de Carlitos en Blitz ahí tratando de neutralizarlo para darle la respiración mira como todo el mundo aclama como todos los fanáticos quieren al nuevo sensacional Carlitos bueno y queremos hacer una parte como dijimos ayer en Impacto Total queremos agradecer a todas las personas que estuvieron presentes en esta dura como te diría pérdida de Víctor Quiñones presidente de la ídolo A el cual pues falleció el pasado domingo muchos luchadores de diferentes empresas se hicieron sólidos con nosotros estuvieron presentes el compañero Hugo Sabinovich directamente desde la UNOE queremos agradecer su presencia aquí en Puerto Rico demás compañeros narradores luchadores excepcional de diferentes empresas estuvieron con nosotros presentes para todos ustedes mucho muchas muchas gracias por parte de la gerencia de la IWA bueno se les agradece a todos por su solidaridad con nuestra compañía con todos los empleados y con nuestro promotor que fue el tremendo promotor y gran amigo el señor Víctor Quiñones mira como lo tiene rápidamente viene Carlitos se lo lleva con el salto del mono cayó mal se lastimó el cuello Magnificent Creed Magnificent Creed Magnificent Creed se lo iba a llevar con esta suplecha invertida pero Carlitos lo sorprende y limpiente la movida el momento de Magnificent Creed busca el relevo vamos a ver si Blitz es el momento que ataca Carlitos lo tiene agarrado por la pierna pero ahora entra Mr. San Juan Tommy Diablo se ven cara a cara tremendo baronazo palmetazo en el pecho palmetazo lo prepara Tommy lo lanza contra la escuela viene Blitz la catapulta por todo lo alto ha volado el rey de la montaña el hombre que reparte el bacalao viene ahí patada en el abdomen lo prepara lo invierte lo tiene ahora rodillazo en el abdomen busca la cuerda rápidamente lo levanta en peso lo deja caer con la plancha ha caído mal y mira como viene ahora también a Magnificent Creed lo sorprende la patada en el abdomen lo estamos viviendo cabeza con cabeza y eso duele el momento que estaba esperando todo el mundo cuando Mr. San Juan Tommy Diablo se viera a la cara ante el rey de la montaña Blitz atacando con fuertes puños vamos a ver que están haciendo pero mira como Magnificent ataca fuertemente para parar el tren de pelea que tenía Mr. San Juan Tommy Diablo mira como lo lanzan rápidamente viene Carlitos en la cuerda se lanza y contiene invertida contra ambos luchadores se levanta en la estrella y esto yo lo conozco el nuevo acróbano de Puerto Rico el sensacional Carlitos creciéndose Tommy Diablo también bueno se ha formado la melee todos en el cuadrilátero estamos viendo como lo atacan lo tiran y parecía que iban a chocar pero mira como el ingenio se los ha llevado mira pero también los rudos tienen tremenda agilidad wow Pelayo también participando uno dos solamente fueron dos esto lo que yo encuentro fuera de lugar porque el referee es el hombre parcial tiene que meterse en el encuentro porque Pelayo Vázquez tiene que hacer esto yo no lo entiendo mira la plancha de carrito de todos los altos contra el rey de la montaña está preparando Tommy Diablo lo invierte no lanza contra las cuerdas ha caído Val Magnificent lo pide palmetazo en el pecho lo tiene otro palmetazo y este tipo este referee Pelayo Vázquez es un desgraciado Pelayo Vázquez no es ningún desgraciado el hombre que está poniendo justicia que siempre ha puesto justicia en el cuadrilátero mira como se lo lleva buscando el corteo pero mira Pelayo no está pendiente Mr. San Juan le hubieran contado 20 wow con el título ahí a Mr. San Juan todo mi diablo hoy hay impacto sólido de parte de Belize contra Tommy Diablo es el momento que tiene que aprovechar ahora el rey de la montaña Tommy mala condición patada sólida en la frente de parte de Magnificent Chris y mira con el título en mano bueno a pesar de que el cuadrilátero está todo mojado a estos muchachos no les importa y han dado un tremendo encuentro ellos están pendientes mira Carlito toma entre la cara se los lleva ahí Tommy Diablo ellos han dado una tremenda demostración de lo que es lucha libre lo acomoda Carlitos en la altura que va a suceder mira se prepara Carlitos lo está midiendo se incorpora oye ve el mortal con doble invertido lo tiene una dos tres se ha llevado la victoria de forma ilegal de forma ilegal le dio con el título en la cabeza bueno se ha llevado una tremenda victoria Carlitos y Tommy Diablo fueron tres fueron tres contra dos tres contra dos tremendo el giro que han hecho y se ha llevado victoria en esta demostración pero no 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 no